¡Que viva el sexo! ¡Que viva las profundas! ¡Que viva las rasuraditas! ¡Que viva las tetonas! Bueno, 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 mi querido... Disculpe, disculpe que tengo que pasar. Bueno, mi querido Miguelito, ya sabes, tiene que hacer tu baño de asiento tres veces al día, ya, porque estás bien, has quedado mal. Y ya evita ir a tomar con tus amigos que son aventajados, pues, hijito. Hubiera sido peor, a menos mal, que solo fue la puntita, ya. Ándate nomás, ándate nomás. Y salúdame a tu hermana Melissa. Bueno, bueno, sigo acá, ya. Este fue el último paciente. Me voy a mi casa, voy a casar. Así es tonto, así es tonto. Cierra el kiojo, ya, ya me voy, ya me voy. Ya estoy cansado. ¿Que falta una paciente? ¿Qué me importa? Yo no voy a atender, cierra, cierra ya, dile, dile para mañana, para mañana. Así, así sea la Miss Universo, no me importa, cierra. ¿Qué? ¿De la cera? Sí, sí, se la va a dar. ¿Qué? ¿Es paisana? Ah, bueno, por ser paisana, voy a hacer una excepción. A ver, a ver, que pase la siguiente paciente. ¡Doctor! ¡Besos! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy hablando con ellos. ¡Besos! ¡Besos! ¡Bueno, el aplauso fuerte para Yuli Pineda! ¡Qué lindo está, Yuli! Te juro, paisana, te juro, te veo y me provocas el bebito. No le voy a dar una pesadilla, doctor. No le voy a dar pesadilla. Eh, Yuli, ¿sabes qué? Yuli, ¿sabes qué? Mira, yo siento, tú eres mi paisana, te quiero mucho, te admiro, te admiro por lo... Ya trabajas en Global TV. Trabajas en Global TV, trabajas conmigo, pero... Ya, ya me estoy retirando, voy a cerrar el... Pero, doctor, si me dijeron que usted era el mejor. Por favor, vengo recomendada. No te han mentido, no te han mentido. No, vengo recomendada. ¿Viene, viene recomendada? Sí, don Alfredo Marcilio me dijo, vaya usted con el doctor Mazán. ¿El señor Marcilio? El señor Marcilio. ¿El bajito, el pelarito? Exactamente. El gerente, el gerente, el gerente. El de la bala. El que para sentado así en su cocina como grande. ¿Hace él? Él, exactamente. Hubiera comenzado por ahí, pues. Señor Marcilio, de aquí un abrazo. Gracias por mandarme la paciente, la paciente. ¡Marcilio! ¡Marcilio! Hasta pronto, abra todo, abre todo otra vez. Toda la ventana, ahora, te llevo a tenedor. Para el señor Marcilio, la 24 horas del día. Ah, entonces se va a atender, qué lindo. Qué buen gusto, señor Marcilio, lo felicito. Bueno, amiguita Julie, bueno, ¿a qué se lleve tu prensito? Yo te veo muy bien. Oye, a ver, a ver, una vueltecita. Ay, está más fuerte que Autos del Dakar, está más fuerte. Pero, pero yo te veo bien. ¿Qué ha pasado? Ay, doctor, tengo un dolor. Es que desde que regresé a la televisión, tengo un dolor en la columna. ¿Dónde? ¿Acá? Ah, sí. Ahí, a ver, ya, ya. Oye, ha dicho acá, porque ponchan abajo. A ver, a ver, yo voy a tocar, tú me dices. A ver, a ver. Ahí, ahí te duele. Acá. ¡Uy! Está bien, claro. Pero antes, antes de examinarte bien, antes de darte un diagnóstico, voy a, voy a hacer tu historia clínica. Ya, claro. A ver, así tonto, pásame. El lapicero. Qué bonito el lapicero. Bonito. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Listo. ¿Te gusta, simpático? Sí. Le vas a decir la verdad y solo la verdad, ¿no? Yo le digo toda la verdad. Solo la verdad. Porque este, este, porque este le testa mentiras. Este le testa mentiras. No le creo. Por favor, ¿ya? Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar, Julio. A ver. Nombre completo. Julia Amparo Pinero. Julia Amparo Pinero. Julio. Eh, ¿a qué edad debutaste? Doctor, ¿tengo que decir de eso? Íntimo, por favor, doctor. Estoy hablando de la televisión. Por ahí debería haber empezado. Yo debuté como un mañanero. Ay, debutó como... Es un mañanero. Mañanero. Ah, ¿te gustan los mañaneros? ¿Por eso te gustan los mañaneros, güey? A ver, eh, tipo de ropa interior que usas. ¿Usas calzones normales o hilos? Con tanto calor, doctor, por favor. ¿Cómo voy a ponerme en una cosa tan grande? Además, eso se llama matapaciones. Hilitos. Hilitos. A ver, a ver si se ve. ¿Estamos en verano? Sí. Sí. Es hilo, porque no hay marcas. No hay marcas. Es hilo. Pero cuando hace calor extremo, nada. Obvio, pues. Ay, ay. Este hilo no va a dar mucho calor. Como Gloria Trevi, con el pelo suelto. No hay pelo. Eh... ¿Cómo que no hay pelo? Hace calor. Ya. Hay que hacerse la peluca. Ya. ¿Cómo te gustan? ¿Largas o cortas? ¿Cómo le voy a responder eso? Dime cómo te gusta. Estoy hablando de las entrevistas. Ah. ¿Qué, doctor? Por favor. Tú eres una mujer famosa. Tú eres una mujer famosa. Que a donde vas te abordan los periodistas. Cuando te pregunto, ¿por qué eres mal pensada, Yuli? Caramba. Bueno, si usted le hace larga, yo le aguanto. Ya. Y la... A Yuli le encantan las largas. ¿Cómo te gusta? Mientras más largas, mejor. Aguanta largas. Ya. Eh... A ver, a ver. Hay un mito sobre las charapitas, sobre las charapitas. Quiere decir que son muy ardientes. ¿Tú te consideras una mujer muy ardiente? Tendrías que preguntarle a Ramón. A Ramón. Porque yo tengo un colega en Quito que es ginecólogo. Ya. Fue una charapita que era tan ardiente, le quemó la mano. ¡No! Le hizo ampollas. Casi se queda sin mano, casi pierde la mano. Y le dice que meta la mano. Ah, bueno. Todos no son ardientes. Ya te dije, averígualo con Ramón. Ay. ¿Tú eres una mujer ardiente? Sí. Súper ardiente. Bueno, ¿cómo consideras, ahora que eres de la selva, cómo consideras a tu pareja? ¿Como una anaconda o un suri? El suri se queda en la lengua. No te vas a crecer que estoy hablando con una profesional. El suri se le queda en la lengua. Ya, no pasa. Ya. ¿Pero cómo lo consideras a tu pareja? Como una anaconda, ¿no? Me imagino. Obviamente. Claro, qué mentirosa eres tú. Bueno, ese es el amor, el amor. Bueno, talla de sostén. Talla de sostén. ¿Tiene usted con qué medir? Ah, claro, por supuesto. Pasa, el centímetro no, no, el centímetro no. La huincha, quiero la huincha. Ya, bueno, con el centímetro. Ojalá que alcance. Se rompió con Rosita. Ojalá, se rompió con Rosita la huincha. A ver, Rosita, vamos, vamos a hacer. Con cuidado, doctor. Con cuidado, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Ciérdame la cámara! Cuidado, cuidado. No, pero tiene que subir poquito más, ¿no? Dos metros diez. Oye, qué bajo, ¿eh? Un aplauso, un aplauso para ella. Para ella, para ella, para ella. Bueno, promedio, promedio de cuarenta y ocho B, cuarenta y ocho B. Ven más para acá, ven. Yulisita, Yulisita. Bueno, en primer lugar, sí, he visto, he visto que estás un poquito mal. A ver, nuevamente, por favor. Ahora, el dolor, ¿dónde era? Ahí, tú, 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 ¿dónde te duele? Ay, te duele ahí. A ver, acá. Más abajo. Ay, ahí no va, ahí no va, ahí no va. Doctor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ponte ahí, por favor, ponte de perfil, así, así, así. Te quiero ver, déjame verte, hombre. Sí. Ahí está, pero estás muy inclinada. ¿Se escucha? Estás fuera de equilibrio, pues. Se va para adelante. Bueno, bueno, ya. En primer lugar, en primer lugar, el dolor te viene, obviamente, porque tu gusto es prominente, así, ¿no? Te jala, te jala hacia adelante, te jala hacia adelante, ¿no? O sea, es como sufren los hijos. ¿Y qué daño? La zona discal sufre, ¿no? Vas a empezar haciendo unos ejercicios por la mañana, ya, así, mira, así, así. Ojo al día, ojo al día, mira. Uno, dos, tres. A ver. A ver. No, 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 no los discos se van a ir unir. Doctor, qué barbaridad. Me siento perfecta. No, no. A este ejercicio le tienes que reforzar. Le tienes que reforzar con otro ejercicio. Vamos a hacer eso. Uno y dos. Espera un ratito. No me vas a golpear. Ok. Ahí voy. Uno. Dos. Uno. Fuerte, fuerte. Como que me quieres cachetear. Ya. Ahí está. Ya. Cuenta delantera. Vamos al mundial. Siéntate. Ya. Marcaría que esperas que no llames esta delantera. Bueno, estos son los ejercicios. Pero también te tengo que medicar, mi querida Julie. Mi querida Julie. Te voy a dar tu receta. Ya. Es muy importante. Ya. Pues si es cumplida, pide la aleta, por favor. Ya. Mira. Tienes que comprar y tomar aquí al pie de la aleta, como te digo, Julie. En primer lugar, tienes que tomar pingamisona. ¿Y eso dónde lo encuentro? Pingamisona de veinticinco centímetros. Digo, de veinticinco miligramos. No, muy chiquito. Sí. Miligramos. ¿Me curará? Sí, sí. Tienes que tomarte tres veces. Ah, bueno. Ya. Y lo combinas con trolo trimetón. Trolo trimetón. Repite conmigo. Trolo. 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 Trimetón. Trimetón. De quinientos miligramos. ¿Ya? Fuerte, ¿eh? Ya. Y para evitar de mi problema con tu pareja, a tu pareja le vas a decir que tome nitrato de meterlo. ¿Nitrato de meterlo? Ya. Ya. Es importantísimo lo que le vas a recetar a tu esposo. Bueno, vamos a ver la receta. Amiguitos. No, aquí está la receta. Caramba, hay que darle su receta a mi querida Yulia. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor. Y júbiala, por favor, júbiala. Claro que la voy a jubilar. Un aplauso fuerte para Yulia Pineda. La estrella de Megashow. La estrella de Megashow. Pero ahora que estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, a ver, a ver. Aparte, aparte del problema lumbar, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te duele la espalda? Por los puñales. Hay muchas puñaleras. Hay una que se está metiendo en mucho puñal. Doctor, ¿puedo hacer una invitación? Claro, aquí invitación, aquí invitación. No se pierdan, por favor, mañana sábado, Megashow, que está espectacular en esta nueva temporada. Tenemos Operación Éxito, tenemos la Ayuda Social, los comedores populares, un té de nevazo de leche, tenemos la mega colita de... Ay, la mega... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Megashow de 7 a 9 de la noche. La mega colita. ¡Megashow! 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 ¡Esto! ¡Que vean los pechugones como Yuli! ¡Salta, salta, salta!